Estamos aquí recolectando insumos para Honduras, que ha sufrido tanto a través de la tormenta tropical ETA. Están completamente inundados, la gente no puede salir de sus hogares. Hay dos millones de personas que están desamparados, necesitan rescatarse por helicóptero. Es una tragedia de una escala inimaginable. Así que para nosotros le estamos pidiendo que por favor busquen el estacionamiento de bomberos más cerca para poder donar insumos. Nos agradecemos al alcalde por este enorme gesto que está haciendo, poniendo a disposición las estaciones de bomberos para recaudar ayuda. Le pedimos a la gente que por favor traiga ayuda, ayuda a la que como usted necesitaría en caso de una emergencia. Honduras lo necesita, tenemos dos millones de personas afectadas. Traiga su ayuda, traiga su comida, traiga medicamentos, traiga productos de limpieza. Lo necesitamos porque se requiere mandar esta ayuda lo más pronto posible. ¡Gracias!